Urbana Play presenta Resident. Hernán Catanio. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Catanio. Un artista. Urbana Play. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Soy Hernán Catanio y esto es Resident por Urbana Play 104.3 y urbanaplayfm.com. Todos los sábados a la medianoche vengo a presentarles nueva música desde todo el mundo. Hoy empezamos el programa con Boundaries, un remix de Bodai Shin. Haim, desde Israel, Not Not Tomorrow. Ucheli, de Argentina, Birds in Your Cloud. Gorge Hewek, Dulus Earth y Salvador Elevation. Bienvenidos a Resident. Hernán Catanio. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. iiiiidi, de Argentina. Hay más información quevadí, de Argentina. Verder,'Case. Verder, ¿qué vanamente S Lehrumbres? Verder que va a ser el picooche. Verder que va a ser el país. Verder que va a ser el otro plano. Verder que va a ser el país. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos escuchas en todo el mundo por nuestra app oficial. Urbana Play 104.3 en iOS y Android. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Residenz. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. Gracias. , nos , 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 ,, , 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 ,, ,, ,, ,, ,, , , ,, ,, ,, ,, esto fue todo por hoy, aquí en Resident por URNAPlay143 y URNAPlayFM.com espero que hayan disfrutado el programa y que tengan un gran fin de semana, adiós Resident Hernán Cataño sábados a la medianoche cada semana, nueva música de todo el mundo Resident Hernán Cataño un artista URNAPlay volvé a escuchar Resident por URNAPlayFM.com